Con la vida en las manos Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es como que un alma que sufre y extraña Vas y te hagas Porque dejen en el aire un arroba el recuerdo Que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos contantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti Es más útil y excitante Resulta un beso que un día te di Amor Lindo, lindo Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el raso de un alma que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque dejen en el aire un arroba el recuerdo Que huele a cariño Que huele a cariño Es más clara la huella de un beso discreto Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes Seré dos contantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti La misma vida de una vez Es más útil y excitante Un beso que un día te di Amor Y es que te sigo queriendo No, no, te estoy mintiendo Al volver tú me harás feliz Y es que tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí El maldito destino Te ha dejado de mí Yo haré lo imposible por estar junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí Cuando tú vuelvas conmigo mamita De nuevo esta cama Será para ti, pa' ti Oye, será para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti También para ti Y es así También para ti También para ti Yo sí Yo sí Salsabor Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue juntito a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí El más sutil y excitante Refugio de un beso Que un día yo te di Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí Cuando tú vuelvas conmigo Cuando tú vuelvas conmigo Yo seré un hombre feliz Y vuelve Rigo De Puerto Rico De Puerto Rico Amigo yo seré un hombre feliz Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí Yo te sigo queriendo Yo te sigo amando Mamita vuelve junto a mí Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue juntito a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo la vida será para mí Y es que no puedo negar Que no hay razón de vivir Desde que yo te perdí Y es así Cuando vuelvas conmigo ¡Vaya!